Hola, somos Urboes de Cero A, vamos a presentar el juego de la estrella. Nos llamamos Seria Marina José Antonio Palme Pablo. Hemos estado trabajando lo del campo semático, con la profesora Marta, me han dado cinco sesiones y me vamos a presentar el juego de la estrella. Este es nuestro tablero, empieza aquí y termina aquí, tiene 31 casillas, y las casillas que tiene la estrella porque son preguntas más difíciles. De las 31 casillas hay varias con las estrellas, son preguntas especiales si las ciertas pasaría a la cierta. Después los círculos y los triángulos son casillas normales. Aquí están las preguntas y las rosas están ahí que son las respuestas. Las reglas del juego. Antes de empezar, el equipo tira al lado y el número más alto empieza. Dentro del equipo se juega en pareja y en el caso de un grupo de cinco, en tríos. Tiene 30 segundos para responder las preguntas normales y un minuto para responder las de tres, que son las más difíciles. Preparación. Las preguntas se las lee el equipo contrincante, si acierta la pregunta se adelanta, si no la acierta se queda el número donde le trae el lado. Cada vez que caiga la casilla de la muerte se tiene que volver a empezar, la casilla del agujero negro se queda dos turnos sin tirar y se juega con un lado. Y el ganador, el jugador que llega a la meta, lo contrincante le tiene que hacer dos preguntas de si acierta la gana y si no, de dentro de tres casillas. Este juego es un parecido a la una. La casilla de la muerte, esta es la pregunta. En plan, tú no sabes, cuando toca una casilla, tú no sabes si es la casilla de la muerte o no, o sea, la suerte. Este juego que hemos hecho se llama La regleta de la lengua y vamos a presentar este hecho para la una. Bueno, yo he hecho una ruleta que me he basado en el trivial de toda vida y se ha estropeado un poco, pero da la vuelta y gira y cuando crea conveniente parar, no gira y según el color que hay que tener tocado, pues le he sacado aquí del color correctamente. Yo he hecho las reglas, las emisiones y las reglas del juego y el objetivo es conseguir tu requisito. Pues yo he hecho todas las preguntas en cada una de estas cartulinas, con cada uno de estos. Y como bien ha dicho Marta, pues cuando la ruleta caiga el color, pues tiene que coger una carta y lo pongo. Bueno, yo he hecho de todo en general, pero sobre todo he hecho las preguntas y le abrí la copia de la que he puesto en la carta que depende de lo que te toque, pues elige una carta a otra y te toca una prueba a otra. Y este es nuestro juego. Un grupo de tercero y os vamos a hacer una representación sobre nuestro juego. ¿Y de todo? Para empezar, voy a decir como lo hemos hecho. Primero, recortamos un tablero por la mitad para poder hacer un círculo. Ese círculo lo dividí en 30 partes y lo recortamos para que sea más pequeño y quepa en el tablero con las normas. Eso le escribimos una letra en cada hueco de esos 30 y tiene tres símbolos de interrogación. Y arriba le pusimos los colores para que lo haremos para ello. Bueno, cuando tú tiras la ruleta, aquí hay una flechita que te indica la letra y el color. Entonces, dependiendo del color que te toque, pues abres el sobre y hay tres tipos de tarjetas. Las amarillas, las azules y las rojas. Las amarillas es para cambrú semántico, las azules son para sinónimos y las rojas para antónimos. ¿Cómo se juega? El juego es para de dos a cinco jugadores. El primer empiezo, todo el equipo tira la ruleta y el que se acerca más a la letra A empieza la partida. Para jugar, los jugadores tienen que tirar otra vez de la ruleta y depende del color. El juego, como bien ha dicho mi compañero, coge una carta y si te toca el interrogante, significa que puedes escoger la letra que tú quieras. Y para ganar el juego, como ha dicho mi compañero, tú vas ganando letra según vas aceptando las preguntas. Entonces, tienes que ir formando una palabra. Y cuando tengas la palabra formada, pues hay dos. Hola, soy un equipo de tercero A y este es un proyecto en el que practicamos lo que hemos dado en las últimas sesiones. Y hemos hecho un juego llamando a palabra A. En nuestro juego tendréis que buscar paranomasia, sinónimo, antónimo, homonimia, eufemismo, metáfora y polisemia con diferentes palabras para poder verlas. Bueno, pues la regla son que son más de unos cinco jugadores y mismo tres jugadores y el juego lo empieza el componente del equipo más pequeño. Cuando no se es capaz de contestar en tiempo límite, debes entregar uno de los cartelitos y si la respuesta es dronía también. Y la respuesta debe ser debatida entre los demás miembros del equipo para ver si es correcto o no. El objetivo del juego es formar la palabra a palabrados o conseguir un total de 80 puntos. Cada tarjeta vale un punto menos las letras L y S que valen dos puntos. Y ahora voy a explicar cómo se juega y en primer lugar lo que se hace es girar esta rueda y la flecha indicaría la B, por ejemplo. Entonces tú coges la B y coges una tarjeta cualquiera. En este caso toca banco y una homonimia gráfica que sería el banco para sentarse y el banco donde sacas dinero, por ejemplo. Y si lo aciertas pues te llevas un punto, pero antes tienes que coger una tarjeta de tiempo que te indica cuánto tiempo límite tienes para decir la palabra. Y bueno pues lo que hemos hecho cada uno, yo por ejemplo he hecho algunas de las tarjetas, todas menos la letra A, que eran 70 tarjetas y he organizado el tablero. Yo he hecho las reglas y he hecho las reglas y he ayudado también a hacer el objetivo y eso y la ruleta. Yo como tenía la mano mala y no podía dibujar bien, he tenido que ir a comprar los materiales. Y que me ha ayudado encima era hacer algunas tarjetas, a organizar el tablero y un poco las ruedas. Somos el equipo de tercero A y hemos trabajado un juego sobre la composición de las palabras. Vale, yo voy a explicar los materiales que hemos hecho. Con cartón lo hemos pintado y hemos puesto felpas con velcro. Y hemos hecho cinco comodines de campo semántico, es decir, que por ejemplo tú cuando dices, cuando vas a decir la pregunta, en vez de decir la pregunta tú dices, yo quiero usar el comodín del campo semántico, entonces dicen el campo semántico de tu palabra. Y también tenemos el comodín de letras, que tú preguntas una letra sobre la palabra, hecha que son las normas. Y aquí que tenemos las palabras, que hay 20. La preparación se coloca la felpa en la cabeza, coloca la tarjeta sin velcro, repartir un comodín a cada persona, y las normas son, empieza la persona con la felpa roja, se coloca la carta en la felpa, y se intenta adivinar lo que eres mediante preguntas de sí o no. Bueno, tienes que usar fenómenos lingüísticos, también en la felpa nunca puedes ver la carta, solo puedes hacer preguntas que están en contacto, sí o no, y cada vez que uses un comodín de letra o campo semántico, pierdes tu turno de hablar. Y ese es nuestro juego. Somos un equipo de tercero A y os vamos a presentar nuestro trabajo de sinónimos emparejados. Nuestro trabajo tiene 32 cartas y un comodín por si acaso se pierde alguna. Empieza el jugador más pequeño y se le reparten 4 cartas a cada participante. Todas las demás cartas se dejan en el centro de la mesa para poder robar. Los participantes tienen que pensar en las 4 cartas que le han repartido, tienen que pensar el sinónimo de una de ellas. Y si tienes dos sinónimos en tu misma baraja, obtienes los puntos y robas dos cartas. Bueno, antes de empezar a jugar, los jugadores se ponen de acuerdo para ver quién empieza y el sinónimo de la palabra se consigue cuando llegue tu turno, tienes que pedir un sinónimo específico a todo el grupo en general. El objetivo del juego es conseguir el mayor número de parejas de sinónimos y voy a contar un poco lo que ha hecho cada uno. Esperanza ha hecho la tarjeta, verá yo muy claro los sinónimos, María ha reído las cartas de sinónimos y Blanca ha escrito las normas que hemos decidido cada uno. Todo por favor. Y este es nuestro juego. Muchas gracias. Gracias por ver el video